El destino emergente número uno de México, con grandes aperturas hoteleras programadas para los próximos tres años y una oferta gastronómica inigualable. La cultura, los colores y el lujo se mezclan para asegurar experiencias inolvidables. Amigos de Latin America Meetings, bienvenidos a la Semana de Riviera Nayarit. La primer parte de la semana la dedicaremos a la suntuosa oferta hotelera que tiene este destino, consolidado ya como una marca de lujo, especialmente en su micro destino de Punta de Mita, el lugar más trendy del país y en donde encontraremos resorts de ultra lujo, como Four Seasons Resort Punta Mita, un complejo que celebra la cultura de México y que se rige por la filosofía, mi casa es su casa. Aquí podrás sentir el verdadero espíritu de la hospitalidad mexicana, mezclado con el lujo en todos los espacios del resort, desde sus increíbles suites con majestuosas vistas del Pacífico, hasta sus impecables restaurantes con una oferta variada de cocinas internacionales, sin olvidarnos de sus relajantes piscinas, playa y su famoso Lazy River. W Punta de Mita es un resort vibrante, dedicado a la cultura mexicana, el surf y el extraordinario arte huichol. Ofrece el punto perfecto entre lujo y naturaleza, ubicado junto a la playa y rodeado de vegetación tropical, con 119 habitaciones y suites llenas de energía, cultura de surf y detalles mexicanos, como alegres almohadas, cortinas tejidas, tablas de surf e ingeniosos murales. Además de la tecnología y comodidad distintiva de la marca. El deslumbrante spa de W Punta de Mita fue diseñado como un apacible refugio de bosque, en donde podrás desintoxicarte y recargar tu espíritu. Además, tienen actividades ideales para grupos en el Scrap Bar, en donde podrás hacer tus propios exfoliantes personalizados, entre otras cosas. La gran sorpresa del viaje fue Marival Harmony. Este maravilloso resort, todo incluido, de 5 torres, 268 habitaciones, espacios para eventos, 4 restaurantes y un sinfín de actividades para realizar dentro del hotel. Su Melange Spa te transportará a diferentes partes del mundo, en las cabinas temáticas que rinden homenaje a 8 culturas que dieron grandes aportaciones a la industria del bienestar físico y la cultura del spa. Con su reciente apertura, Conrad Punta de Mita es el resort en boca de todos. Sus impecables instalaciones te invitan a experimentar nuevas experiencias y aseguran que tus grupos queden fascinados con sus diferentes centros gastronómicos, de entretenimiento y relajación. Con lujosos espacios llenos de diseño contemporáneo, excitantes vistas y la comodidad que cada uno de tus invitados merece. La gran sorpresa del viaje fue Marival Harmony. La gran sorpresa del viaje fue Marival Harmony. La gran sorpresa del viaje fue Marival Harmony.